Música Mi nombre es Mariana de la Victoria Chirino Chirino, pintora. Estamos aquí en Coro, municipio Miranda, Estado Falcón. Yo me inscribí en la Escuela de Artes Plásticas Tito Sala y a partir de ahí comenzamos a hacer exposiciones en distintos municipios del Estado. Mis temas son muy sociales y actualmente estoy trabajando el dibujo con lápices de colores. Para hacer mi obra elaboro los bocetos y a partir de ahí voy pensando en los materiales que le puedo incorporar, ya sea las hamacas, ya sea otro tipo de textura, el yeso también. Posteriormente la obra va saliendo porque la obra se va construyendo a medida que uno la va creando. No puedo vivir sin la pintura. El arte para mí es una necesidad, es una necesidad colectiva. Es lo que nos eleva porque nosotros siempre nos hemos manifestado por el arte y es esa necesidad, es algo yo creo que es nato del ser humano y es lo que nos acerca más a nosotros mismos. Música Música